¡Corre! ¡Correle Freezer! ¡Correle que te alcanzan! Estás chaparrito y todo, pero yo sé que si puedes correr... ¡Ah caray que trancazo me dieron! ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover y yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo en estos momentos ¡Oye Epsilon! ¿Estás desnudo? Sí, ya lo sé Estoy desnudo porque aquí en Toki Toki está haciendo mucho calor y... 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 pues ya, nada más por esa simple y sencilla razón ¿Saben? Llevo como 30 o 40 minutos tratando de instalar el mod del día de hoy y no podía, venía sin instrucciones ni nada y tratando de atinar en dónde iban los archivos bueno, se me crashó el juego un montón de veces pero después de 40 minutos por fin he logrado que funcione y antes de mostrarles el mod, permítanme invitarles como siempre que si se han perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball Xenover pueden entrar al canal porque ahí está la lista de reproducción con todos los videos de Dragon Ball Xenover si también están todas las demás series que si te las has perdido hasta el día de hoy yo te recomiendo que no te las pierdas y bueno, permítanme recobrar un poquito el aliento porque he hecho la presentación del video como 3 veces y me ganaba la risa ¿saben? así que ahora sí, ahora sí ya me sale este es el mod del día de hoy se supone que es Freezer fusionado con Baby o más bien Baby poseyendo a Freezer por muy feo que suene pero más bien parece como salido de una película de terror véanlo bien y parece un payaso eso de una dimensión alterna salido de una película de terror está bastante interesante me gustó mucho el diseño porque siempre se agradece que se dediquen tiempo para hacer un diseño completamente diferente del personaje original este es Golden está en la posición de Golden Freezer así que bueno ya sabrán lo peligroso que es vamos a ponerlo a pelear en primer lugar con alguien de Dragon Ball JT con alguien de Dragon Ball JT con este super número 17 en el planeta Tuful aquí se llama planeta Tuful pero aquí en Latinoamérica como que yo me acuerdo que le llamábamos diferente pero no recuerdo exactamente el nombre que tenía no recuerdo exactamente el nombre que tenía persigueme anda anda cobarde ten el valor para perseguirme no verdad te doy miedo te doy miedo porque parezco salido de una película de terror toma y a ver pues si ya me tenía miedo con todo lo demás pues con esto le va a dar más miedo todavía todavía más miedo es que eso el payaso me hace los mandados a mí ni Freddy Krueger ni Jason nadie nadie la neta no es por exagerar ni nada pero si ponen un mono como este en una película de terror pues si anda espantando este Freezer veanle voy a quitar la vista y veanle la cara es que se ve bien maldito de por si siempre ha tenido la cara de maldito Freezer pero con esos ojos y la gema esa roja que le pusieron en la cabeza hace que se vea todavía más tenebroso bueno hace que se vea tenebroso ahora si ahora si que es lo que y luego con este ataque definitivo vean me dejaron el ataque definitivo más desgraciado y más maldito y más odioso de todo Dragon Ball a ver si ese ataque definitivo como lo odio como lo detesto cada vez que peleo con Golden Freezer porque sabes que cuando te atinó ya te cargó el payaso si te atinó el ataque definitivo ya ya fue tu último respiro y a este se la vamos a seguir partiendo vamos a darle un respirito un respirito a super número 17 porque creo que se la estoy partiendo demasiado fácil ¿saben? demasiado fácil a ver ven ven muchachos te voy a dar unas cátedras de como se pelea sabes que yo fui el primer super super villano contra el que pelearon los Guerreros Z y digo los Guerreros Z porque habrá quien se pregunte Epsilon pero Vegeta Epsilon pero Picoro no 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 el primer super villano Picoro bueno Picoro se murió pero su hijo terminó haciéndose bueno Vegeta terminó haciéndose medio bueno pero Freezer no Freezer es el único maldito que no importa quien lo derrote el siempre guarda rencor en su corazón y jamás en la vida lo vas a ver con el corazón lleno de bondad o sea no es como Frost Frost el si es bueno y todo y amigable y educado pero Freezer no es un desgraciado mal nacido desgraciado mal nacido bueno pues yo sigo desnudo dejando que mi cola vuele feliz con el viento pero tengo una duda eso que tiene mi personaje allí acaso son calzones porque que yo recuerde nunca vi a Freezer utilizando calzones bueno creo que la primer transformación si tenía si mira aquí tiene calzones pero igual ya venían incluidos con el traje ese de de soldado pero aquí según yo Freezer está desnudo y no utiliza calzones y aquí tampoco utiliza calzones de hecho Freezer nunca utilizó zapatos si se fijan siempre está siempre está descalzo como mi personaje aquí aquí tengo zapatos pero aquí no aquí estoy descalzo entonces Freezer siempre estuvo desnudo totalmente no veo la necesidad de mi personaje por ponerse calzones pero bueno como sea vamos a seleccionar nuevamente a payasito Freezer o a baby Freezer como le quieran decir y va a pelear esta vez contra el castroso de Vegeta ¿por qué castroso? porque el almaceta que tiene esa que lo hace resucitar una vez que ya lo derrotaste no sé me cae mal cuando no soy yo el que tiene esa almaceta me cae mal al igual que con Freezer su ataque definitivo su ataque definitivo si no lo tengo yo me cae mal completamente completamente Vegeta y como estoy enojado me voy a tener que desquitar contigo así ven por eso no te debes gastar la resistencia desde el comienzo si te gastas la resistencia desde el comienzo esto es lo que te sucede te empiezan a gandallar con combos infinitos y ya valiste y luego se sigue gastando la resistencia al Vegeta y me lo puedo volver a gandallar con más ataques y combos infinitos y con un ataque definitivo así y no le atiné bien no le atiné la mitad del ataque definitivo y aún así le alcancé a bajar una cantidad de vida que te zurras te zurras Vegeta te zurras ey no me andes brincoteando no me andes brincoteando tampoco listo creo que ya llegó el momento de poder jugar con Vegeta ah saben creo que tengo otro ataque definitivo que no he perdón tengo algo atorado en el pecho creo que quiero toser y me lo estoy aguantando la supernova si a ver acércate pégame si tú pégale todo lo que quieras anda ándale por baboso ve le activé la almaceta en corto en cortisio que quieres otro vamos a spamearlo de todos modos si no le pego se muere de todos modos te vas a morir Vegeta que le haces que le haces al menso y se muere uy le quedó una cochinada de vida una cochinada de vida entonces no se muere solo yo pensé que resucitaba y se moría solo Vegeta pero no lo tienes que matar tú le tienes que dar el golpe de gracia el golpe de gracia para acabar con su dolor y con todo su sufrimiento lo hubieran no sé se supone que es Golden Freezer poseído por Baby igual lo hubieran dejado dorado aunque no me gusta como se ve así normalmente aquí hago un corte para iniciar la siguiente batalla pero esta vez me lo voy a brincar me lo voy a brincar porque no sé contra quien voy a luchar ahora mismo no sé quien va a ser mi siguiente contrincante pero igual vamos a hacer una batalla contra Bills hace mucho no contra Bellito si Bellito super Saiyajin contra Bellito super Saiyajin dios super Saiyajin y después nos vamos contra Bills como para hacer un combate de despedida el mundo de los Kaiyajin aquí sitio de aterrizaje vamos a hacerlo aquí con todo el gusto del mundo listo Bellito te preparas no te vayas a asustar ya sé que ya sé que este Freezer se ve feo ya sé que se ve feo y luego aparte con los labios pintados de negro en serio parece salido de una película japonesa han visto alguna vez de esas películas que hacen los japoneses películas de terror japonesas que normalmente todos los monstruos que suelen sacar o las personas poseídas o los fantasmas que sacan son personas con los ojos y los labios así como este Freezer o sea ojos en negro o en así simplemente de un solo color y los labios pintados de negro como que eso de tener los labios pintados de negro y la cara blanca pálida totalmente le da un toque extra a a esas películas un toque de terror bastante característico para los japoneses y si han jugado juegos de terror en PC que también son japoneses aplican exactamente la misma técnica cada vez que se te aparece alguien en frente de la pantalla tiene los labios negros y los ojos en negro así ese es el chiste de ese es el secreto del susto ¿saben? ese es el secreto del terror que los ojos y los labios sean completamente diferentes ¿ve cómo se cubre el maldito el maldito bellito se cubre todo lo que le pongas enfrente bueno tenía que ser tenía que ser bellito ¿saben? también estaba buscando otro mod de hecho si lo encontré si lo encontré pero no lo alcancé a instalar mi idea era instalar esos dos mods para el día de hoy pero no alcancé porque tardé mucho en poner esto así que inmediatamente me puse a grabar pero también tengo el mod de de majin bu de majin bu bellito o sea cuando absorbe a bellito cosa que en realidad nunca nunca ocurrió porque cuando los absorbe pues se separan estando dentro de majin bu creo si no algo parecido algo parecido como eso bueno la cosa es que tengo ese mod y no lo pude poner pero bueno supongo que lo dejaremos para la siguiente batalla ahora si ¿dónde está Bills? virus ama virus ama que tal le va yo sabe virus ama hay algo que yo siempre he querido hacer no es por faltarle al respeto ni nada pero yo siempre le he querido partir la cara siempre toda mi vida y me he puesto a entrenar miles y miles y miles de segundos miles de segundos porque Freezer no necesita entrenar demasiado y después de transformarme en Golden Freezer y ver que ni así lo podía derrotar pues decidí hablarle a un amigo que se llama Baby y ahora si estoy seguro de que puedo hacerle un poquito más de daño ¿sabe? un poquito más de daño vean que si funciona la técnica si funciona la técnica acércate arrímate ven para acá ven para acá Bills no te vas a arrimar es demasiado listo no si se arrimó que tonto que tonto estás Bills arrímate otra vez aquí te espero corre Freezer si mira también corre correle Freezer correle que te alcanzan estás chaparrito y todo pero yo sé que si puedes ah caray que trancazo me dieron que trancazo me acaban de meter creo que Freezer definitivamente no sirve para correr pero se ve bien botana corriendo vean veanlo parece un niño corriendo en la pradera ¿por qué estás tan chiquito Freezer? deberías crecer un poquito más en serio en serio deberías crecer un poquito más vamos a partírsela la Bills listo listo hasta ahí llegó mi combo es lo malo de Bills ni a Bills ¿saben? de los dos personajes no de los tres personajes a los que no les puedes hacer un combo infinito bueno de los que es más difícil hacerles un combo infinito es a Bills a Goku Super Saiyajin Dios Super Saiyajin y a Broly a Broly a esos tres desgraciados ve como camino sobre el árbol estoy caminando en el árbol Bills a ver ¿no me vas a perseguir o qué? ¿no me vas a perseguir? nada más me quieres spamear este loco nada más me quieres spamear Bills toma y toma y ya me aburriste ya me aburriste yo también puedo hacer bolotas ¿eh? ¿crees que eres el único que puede hacer bolotas? pues toma y se murió se cayó en la cabeza listo y así terminamos con el sufrimiento de Virusama y con eso terminamos las batallas con Payasito Freezer las batallas del día de hoy por lo menos espero que estés preparado Freezer porque tú no te largas de aquí este episodio no se va a terminar hasta que no hayas probado el poder de mi desnudez y ve mi mono ni siquiera corres un holgazán se la pasa flotando todo el tiempo a ver haz lo que quieras haz lo que quieras Freezer ven acércate no 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 haz todo lo que quieras menos eso menos eso bueno ok ya vamos a partírsela porque cuando empieza a lanzar los definitivos ya me cayó gordo ya cuando empieza a lanzar los ataques definitivos me cae gordo y tengo que terminar con él lo más pronto posible ven así de fácil ven para acá Freezer acá te espero acá te espero por si quieres venir y con esto espero hacerle por lo menos unos 25 golpes vean 25 golpes no no alcancé no se deja el desgraciado no se deja el desgraciado Freezer y no tengo poderes nada ni ataques rompedores absolutamente nada para lanzarle puros puños y patadas puros puños y patadas para payasito Freezer payasito Freezer esto te pasa por andar de payaso Freezer que vergüenza eres para nuestra familia que te andes maquillando como payaso quien te enseñó eso quien te enseñó esas tonterías ahora si patada Kawasaki yo no hago patada Kawasaki yo hago la chilenita este mono no hace patada Kawasaki y hace chilenita miren chilenita no me salió ahora si me sale ok la otra de veras pues cuánto tiene este desgraciado chilenita ándele y chilenita ándele y sale volando hacia arriba se dan cuenta bueno creo que ya jugueteé demasiado con Freezer así que ni modo Freezer te llegó la hora hora de morir hola pero que pero que ahora si hora de morir se acabo y todavía le quedo un golpe de veras todavía te quedo un golpe Freezer una chilenita lo soluciona todo listo se acabo aplausos para Epsilon el desnudo es que es la verdad Erika no se vale que tú si puedas andar por allí enseñando los calzones y yo no pueda por ser un demonio del frío a eso se le llama racismo donde quedo la igualdad eh donde quedo la igualdad en Toki Toki City bueno como sea déjame despido el episodio del día de hoy y ahorita regreso contigo para seguir debatiendo un minuto nada más hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido al lado del maestro Cel ¿verdad que sí Cel? nosotros también tenemos derecho a estar encuadrados ¿a poco no? ¿a poco no? y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Poder desnudo!